Música Con el lanzamiento para el proceso del examen de admisión para el ciclo escolar febrero-agosto de 2022, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, aseveró que ha quedado demostrado que todo el que ingrese será sin recomendaciones. Agregó que los aspirantes a estudiar en la máxima casa de estudios deberán obtener su lugar con base a sus conocimientos, recibiendo alrededor de 7 mil solicitudes, pues este periodo tiene menor demanda debido a que no se ofertan carreras de medicina. Fíjate que esta es la convocatoria menos demandada, porque en este ciclo no entran las carreras de medicina. Y las carreras de medicina implican casi 6 mil, 7 mil solicitudes. Nosotros creemos que en este nuevo ciclo habrán 6 mil, 7 mil solicitudes de gestión. Es para todas las carreras, menos para las carreras que tienen que ver con el sector salud, que es en medicina, odontología, enfermería, psicología, nutrición, esos no van. Totalmente igual, o sea, el mismo proceso, y aprovecho para reiterarles que ya se los demostramos en los dos procesos anteriores, van a entrar los que pasen el examen, que dejen de andar pidiendo recomendaciones, que de nada les sirven y que muchas veces solamente les estafan. Señaló que hasta el momento el presente ciclo escolar no ha tenido inconvenientes con el modelo híbrido, así como con la plataforma Microsoft Teams. Nosotros desde hace un mes y medio implementamos un modelo híbrido y equipamos 220 aulas y 40 laboratorios. De los 80, o sea, la tercera parte de nuestras aulas es nuestro laboratorio. Y estamos poco a poco y de manera gradual integrándonos a la presencialidad, no al 100%, respetando siempre la secuencia de la pandemia, pero ya estamos poco a poco reintegrándonos. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.